Ricosamoros 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 Viviendo de Acapulco Primero hasta Sacuates Y viniendo de Siva primero es Cacalot Viniendo de Acapulco primero es Cazacualpa Y viniendo de Siva primero es Cacalot Cacalutlazacualpa Cacalutla Scoaby Cacalutla Scoaby Cacaluta Scooby Rrrrrrrrrrrrrr Hey 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 Pasando por Mandirín y llegando a Masaya Pasando por Mindirín y llegando a Masaya Allí nació Chacalele, en la ciudad de Masaya Allí nació Chacalele, en la ciudad de Masaya Se me traves una chica, una chica muy bonita Se me traves una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrepugón Que le doy su arrepugón Que le doy su arrepugón Petro a la borracha dicen que tiene colitis Ahí porque come mucho chile, ya le cancho la gastrita Pero Petro no se raja, come chile en las mañanas Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petro no se raja, que le anda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, 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 chile Amigo voy a enseñar un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar Amigo voy a enseñar un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar 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 Caminando y me ando Si si caminando y me ando Si, si, caminando y meando, si, si Uy Mateo, fue el insulte claro Amiguitas de Trojana, por favor Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy